Correte y llave El propio disparar Siempre y para mí Jajobacá Pala y cazón Becmi Cada día que sale Es una esperanza más Pues no sabe si podrá conseguir El bandera cada día Que debe llevar a casa Sustento de esta familia Que es tan pobre Lustre, lustre Lustre patrón Se coagüere con cepillo a betún Lustre, lustre Luz de caray No cobra tan neve Quince guaraní Lustre, lustre Lustre patrón Se coagüere con cepillo a betún Lustre, lustre Luz de caray No cobra tan neve Quince guaraní Música Mira los juguetes Que en la vida Que en la vida Están preguntándose ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si todos somos iguales En esta tierra de Dios ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si unos van a la escuela ¿Por qué? Y yo nunca podré Música 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 Música